En Oshuk, el Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación bloqueó la entrada del municipio para demandar que el Consejo Municipal ejerza los recursos de este 2023, porque lo único que ha hecho es entregar 10 láminas y un tinaco. En el mes de febrero de 2022, este gobierno, el Consejo Municipal, únicamente entregó 10 hojas de lámina y un rotoplas en este año fiscal, y más de 80 comunidades no han recibido dicho apoyo. Ahora, a más de ocho meses de este año fiscal 2023, no se ha recibido nada y la pregunta es, ¿dónde está el recurso del pueblo? El vocero del Frente Comunitario solicitó que se distribuya el recurso, a pesar de que esto no está permitido. No obstante, es un acto que se ha normalizado en los ayuntamientos con población indígena. La ciudadanía exige la distribución inmediata del presupuesto 2022. País 1. Luis Sánchez Gómez no ha distribuido el ejercicio fiscal 2023 los 295.191.594 pesos. Los manifestantes recordaron que en Oschuk no se realizó la reposición del proceso electoral y que el Consejo Municipal debió ser repuesto, por lo que señalaron a Luis Sánchez Gómez, el actual presidente concejal, de desacato. El presidente concejal Luis Sánchez Gómez convocaría a la cabecera municipal el día 29 de julio en la Asamblea General no se presentó a los delegados de barrio porque Luis Sánchez Gómez no convocó. El concejal presidente Luis Sánchez Gómez es quien está vinculado directamente para generar las condiciones de reposición. Sin embargo, claramente se da a conocer que Luis Sánchez Gómez no va a cumplir la sentencia emitida en fallo del Tribunal del Estado de Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.